La vida es hoy. Tengas 5 años o tengas 60. Lo que ya hiciste ya está hecho y lo que está por venir no se sabe. No hacemos grandes planes a largo plazo. Nunca nos vamos haciendo según las cosas van ocurriendo. Tienes que vivir el momento. ¿Con pandemia o sin pandemia? Exacto. Tú y yo hemos sido siempre así. Es que nunca hemos trabajado en un trabajo que tengamos. No, pero vamos a ver, hemos estado en un grupo como Dinarama que vendía un millón de discos y de repente nos ponemos con fangoria, no nos llama nadie, no nos contrata nadie. Ah, pues nada, pues nos ponemos a pinchar como disc jockeys. Ah, pues lo que ponemos como disc jockeys no les gusta porque no les gustaba. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir burlando por venir. Lo que será será. Nosotros en todos los discos de fangoria desde el primero del año 90 metemos una frase. Una frase que puede ser de un personaje de ficción como el señor Spock o puede ser de un escritor, de una actriz o de una película o de algo. Y le escribí a Nacho y le dije, creo que ya tenemos la frase para este disco. Mira lo que ha dicho Moria Kazan. Y entonces Moria Kazan le preguntaban sobre su vida amorosa en ese momento y ella contestaba que estaba en el momentismo absoluto. Y nos gustó. Y a partir de ahí dijimos, pues podría ser el título del single. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. Una vez que se tiene lo de momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, ya está todo hecho porque lo difícil es el título, que sea un título o que sea momentismo absoluto. Y después rimar absoluto. Bueno y además que eso está dentro de lo que es el estribillo. Sí, pero una vez que tienes eso yo creo que ya lo demás ya es bueno, pues más fácil. Lo que será, será.